digital del pasado 11 de enero titulaba Fernando Alvarado y otros cuatro procesados son llamados audiencia preparatoria de juicio. La Fiscalía General del Estado evitó este viernes acusar a varios colaboradores de comunicación del gobierno del expresidente Rafael Correa que habían sido salpicados por un caso de peculado. La Fiscalía anunció en su cuenta Twitter que presentó a la Corte Nacional de Justicia dictámenes abstentivos a favor de cinco procesados por el presunto delito de peculado en el que está acusado Fernando Alvarado, ex secretario nacional de comunicación. Sobre quienes se ha emitido este dictamen abstentivo de la Fiscalía está la contratista Elsa Vivanco y están los exfuncionarios de la SECON Vanessa Salgado, Marco Antonio Bravo, Juan Chiriboga y Javier Lemos. Nos acompaña el doctor Carlos Soria quien patrocina la defensa justamente del exfuncionario de la SECON Javier Lemos quien como anoto se ve beneficiado por este dictamen abstentivo. Doctor, bienvenido, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación nuevamente a su tribuna. Un saludo a sus radioscuches. Gracias por su presencia. A ver, coméntenos, coméntenle a la audiencia cómo está esta situación. No sé si ustedes ya fueron notificados por la Fiscalía. ¿Cómo funciona esto? A ver, procesalmente lo que sucede cuando existe un dictamen abstentivo es que la Fiscalía General del Estado tiene que poner en conocimiento en este caso del juzgador o del juez garantista que lleva el proceso en razón del fuero que tiene pues Fernando Alvarado que arrastra a todos los que están implicados, pues a la Corte Nacional de Justicia. El día viernes en horas de la mañana, exactamente a las nueve, a las nueve horas con diecisiete minutos, la Fiscalía General del Estado presenta el dictamen abstentivo. Procesalmente, ¿qué tiene que ocurrir? La jueza, según el Código Orgánico Integral Penal, tiene que notificar de este dictamen abstentivo a las partes que son beneficiarias. Bueno, a todas las partes procesales, pero más aún a las que son beneficiarias de dicho dictamen abstentivo. Para que puedan recuperar la libertad. En este caso, cuando existan personas que están privadas de la libertad por prisión preventiva, debería ser de forma inmediata, inclusive dice el Código. ¿Y por qué se ha demorado a su entender esto? A ver, llegó el viernes, ¿no? Entonces, entendemos que por la organización que tiene la Corte, por todo el tema de tiempos que está manejando, lo que debió haber pasado es que inmediatamente, habiendo llegado a este dictamen abstentivo, la jueza comunicaba o ponía en conocimiento de los procesados y dictaba el auto de sobreseguimiento. Ahora, en el Código no se establece que el auto de sobreseguimiento tenga que darse antes o en la misma audiencia, pero entendiendo que existen personas que están privadas de la libertad, y así como fue el día de la vinculación, porque el día de la vinculación salimos de la Corte y en media hora estaban 17 policías rodeándome ofcina buscándolo a Javier Lemos como si fuera un delincuente transnacional. Entonces, aquí lo que debería pasar es lo mismo, dictarse el auto de sobreseguimiento y inmediatamente con el auto extender la boleta constitucional de excarcelación en favor de los dictámenes abstentidos. Yo fuera de micrófonos le preguntaba si para esto no hay que esperar al 23 de enero que está fijada la fecha de la audiencia en la Corte Nacional de Justicia. Claro, no necesariamente. Como les digo, o sea, podría darse en el mismo 23, en donde la jueza después de la audiencia estimaría pues el tema de los datos. O sea, si hay esa posibilidad que ocurra. Podría haber esa posibilidad. Pero también puede hacerlo antes. Pero puede hacerlo antes, y hay que tomar en cuenta aquí el principio del indubrio pro reo, que quiere decir que en caso de duda o a falta de alguna estipulación directamente relacionada con alguna persona en este caso privada de la libertad, debería darse esta ventaja a esta persona. Entonces, como fue el mismo día de la vinculación a la prisión, debería ser el mismo día que salió el dictamen la excarcelación. Entendemos y estamos confiados que a partir del día de hoy, esperamos hasta mañana, miércoles, la jueza pues lógicamente lo haga porque tiene que fundamentar su dictamen abstentivo. Doctor, en buen romance, para las cinco personas, incluido la persona a la que usted defiende, el señor Lemus, esto significa que la fiscalía no encontró ningún argumento como para seguir el proceso en contra de ellos. Exactamente. No hay pruebas en contra de ellos. De nada. No hay pruebas en contra de ellos. A ver, la fase de investigación dentro de una instrucción fiscal, más aún cuando tienes una vinculación, quiere decir que tienes elementos suficientes para empezar con un proceso para llegar a una acusación. El tema aquí fue que fue demasiado brusco, fue demasiado irregular, empezando con el IRP, que como en conversaciones anteriores que hemos tenido con ustedes, pues vimos que no tenía ni pies ni cabeza. No ni siquiera se lo mencionaba a Javier Lemus. Pero fue por un tema apurado que se inició esta instrucción fiscal y con esto... En las auditorías, en los exámenes de Contraloría, no constaba el nombre de Lemus. No constaba. Lo único que constaba, en base a un formato que tiene la Contraloría General del Estado, es que tiene que haber un cuadro con las personas relacionadas. Y el mismo acuerdo de la Contraloría General del Estado establece que una persona relacionada no necesariamente tiene indicio de responsabilidad penal. ¿Y por qué se da este error? Porque en enero del 2018, el señor Contralor Pablo Selly se da de baja a un acuerdo en donde, en el que constaba que para poder iniciar con un IRP, para poder finalizar un IRP con una denuncia a la fiscalía, pues se tenía que pasar por un filtro, llamémoslo así, que era la dirección de patrocinio de la Contraloría General del Estado. Es decir, un abogado, un técnico en la materia, revisaba los hallazgos que tenía el equipo auditorio y decía, bueno, sí, realmente hay indicios de que aquí se ha cometido un delito o no, no los hay. ¿Y ese paso se saltaron? No es que se saltaron. El Contralor en enero se dio de baja ese rexito previo y dijo, ¿saben qué? Ya no es necesario eso. ¿Para qué? Sí, para mandar como 300 IRPs que ahorita están durmiendo. Y están, imagínense lo grave que es, que hay una unidad en la fiscalía que está recibiendo todos estos IRPs y que lógicamente está trabajando sobre el agua, porque muchos de ellos, como en el presente caso, no tenían ni pies y cabeza. El doctor Selly se da cuenta del error que comete y en noviembre del mismo año 2018 vuelve a incorporar el filtro. Este IRP que nos aboca ahora, precisamente tuvo esa falencia, ¿no? Que se llegó a, que se llegó a determinar indicios de responsabilidad penal por personas que ni siquiera eran abogados. O sea, no había un filtro que podría, que podría determinar si realmente hay un indicio o no hay un indicio. Por eso es que, bueno, entonces, como nosotros somos auditores, se va a la fiscalía. Y fiscalía, en conocimiento de una noticia de crímenes, ahí, ahí yo quiero recalcar algo muy importante. La, esto empezó con el doctor Carlos Baca, si ustedes recuerdan. Luego, lógicamente, pasó al doctor Pérez Reina. Con el doctor Pérez Reina, la persona o la fiscal delegada, porque no es el fiscal general que está tomando las versiones, está ocupado en temas mucho más políticos, por así decirlo. Era una fiscal que se llama Jessica Córdoba. En todas las actuaciones que nosotros fuimos con Javier y con el resto de procesados y de encauzados en este momento, ella nos aseguraba que, claro, que el tema no tiene pies ni cabeza y que las cosas están tan mal, pero ellos tienen que, ustedes saben, cumplir con el procedimiento de la investigación. Y en las dos veces que fue Javier Lemos a la, no, cuatro veces que fue a la fiscalía, porque dos veces no le pudieron tomar la versión porque estaban ocupados, ella le aseguró a Javier delante mío. Le dijo, no, no, tranquilo, o sea, esto no tiene pies ni cabeza, es para cumplir el formalismo y todo. Después, cinco días después, la misma señora es la que prepara, lógicamente, la audiencia de vinculación y le hace meter la pata ya a la actual fiscal general del Estado, a la doctora Ruth Palacios. Y era inverosímil creer que nosotros, estando dentro de la audiencia, la doctora Palacios lógicamente defiende y se prepara en base a lo que le ha preparado la delegada. Ahora Jessica Córdoba no sabemos dónde está, me imagino que debe estar en la misma fiscalía porque entiendo que es fiscal de carrera, pero va a tener que responder por esto, porque si es que yo tuve un error con fiscalía, yo soy el encargado, como fiscal, de encontrar todos los elementos de cargo y de descargo. ¿El error es de la fiscal? No de la fiscalía. De la delegada. De la delegada de la fiscal. ¿Esta persona que también tiene el carácter de fiscal o no? Sí, ella es fiscal también. Por eso, a ella me refiero. El error fue repetir un error de la Contraloría por parte de una fiscal que entiendo, no sabemos por qué se sentía presionada para hacer esto. Acordémonos que en medio de todo esto, Fernando Alvarado fugó. Entonces, la alarma y conmoción social, que fue una de las razones que esgrimió la fiscalía en la audiencia de vinculación, es la que terminó determinando lógicamente la... ¿Qué funciones cumplía Javier Lemos en la SECOM? Para que la gente también lo tenga claro. Director financiero, en pocas palabras. Era coordinador general administrativo financiero. Estaba a cargo de la área administrativa y financiera de la SECOM. Para esto, él estaba delegado por parte del señor Pablo Llanes para firmar los convenios de pago cuando existieran. En este caso, fue uno de estos. Acuérdense que todo esto se da porque la SECOM se separa administrativamente de la presidencia de la República y se vuelve autónoma. En ese interín es cuando se contrata a la consultora, que en este caso es ATRE, y lógicamente hace su trabajo. Ojo, después de eso, había una obligación para el Estado. Cuando nosotros llamamos, después de la vinculación, ojo, que nosotros entramos ya al proceso investigativo como tal en la vinculación. Es decir, nosotros tomamos nuestras herramientas de trabajo desde la vinculación. ¿Para qué? Para tratar de desvirtuar lo que decía la misma Contraloría. Y cuando les llamamos a los auditores, los mismos auditores dicen, no, el señor no tiene responsabilidad penal. Pero eso cuando ya estaba adentro. Imagínense el error que se comete. Le ponen a una persona presa y después dicen, no, nosotros siempre dijimos que el señor no tenía nada que ver en este caso, Javier Lemos. ¿Y por qué no meten preso entonces? Exactamente. Esa fue la presión política. Acuérdense que este caso es tan mediático y tan político que no necesariamente responde como debería a cuestiones técnicamente procesales y jurídicas. Nosotros dijimos en esta mesa de trabajo, al menos fue mi posición, en el sentido de que y usted anotó un tema, la fuga de Fernando Alvarado. Porque la decisión de disponer la detención de Javier Lemos y el resto se da posterior a la fuga de Fernando Alvarado cuando bien se pudo haber aplicado medidas cautelares sustitutivas durante el curso de esta investigación que hubiesen evitado que en este momento estemos hablando de esto. Completamente. Acordémonos, hubieron dos eventos cataclísmicos, les digo yo, para la prisión preventiva de un inocente. El primero fue el ingreso del escrito del señor Llanes ofreciéndose, más bien dicho, pidiendo que se lo ingrese al sistema de víctimas y testigos. Y luego, lógicamente, si es que yo soy Fernando Alvarado y veo que mi viceministro está diciendo que va a entregar información sensible, cogió y se fue. Esos fueron los dos detonantes que hicieron que tanto Fiscalía como la Corte Nacional de Justicia abocaran una decisión tan absurda para otras personas que no tenían nada que ver. Acordémonos que el mismo Fernando Alvarado se le dio medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, porque como ustedes saben, y en la legislación ecuatoriana está así planteado, es de última rata, es decir, la última decisión que se puede tomar para asegurar la inmediación de un procesado al juicio es la prisión preventiva. Claro, Alvarado usaba el dispositivo electrónico y podía movilizarse por todo el país. A cualquier lado del país tenía dispositivo electrónico, presentación periódica, prohibición de salida del país, etc. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos a la audiencia de vinculación y la fiscalía mal asesorada por esta fiscal Jessica Córdoba, que desde ahora puedo anotar y por pedido de la familia de Javier Lemos, vamos a iniciar todas las acciones. ¿En contra de ella? En contra de ella. ¿A quién más? Y en contra de los auditores de la Contraloría General del Estado. Es decir... De quienes consta la firma. Quienes consta la firma diciendo que Javier Lemos tenía algún tipo de incidencia penal, cuando no fue así. Entonces, vamos a hacer absolutamente todo a medida nacional e internacional, porque el Estado ecuatoriano a través de sus instituciones deberá reparar el daño causado a Javier Lemos. ¿Qué tanto aportó las versiones que ha dado hasta el momento Pablo Llanes, que se acogió a este sistema de cooperación eficaz? Eso fue un tema que yo nunca lo había visto, porque primero se lo integra al sistema de víctimas y testigos, luego firma un convenio de cooperación eficaz con la fiscalía. Porque acordémonos que el convenio de cooperación eficaz tiene que tener información que sea comprobable. Comprobable. Eso es lo más importante. Claro, claro. Y después, cuando entrega la información, todos estábamos, digamos, como moscas esperando a ver qué es lo que va a entregar. ¿Qué es lo que va a entregar? Se entregan correos en donde, lógicamente, están muchos de los involucrados. Y Javier Lemos, lo más chistoso es que Javier Lemos está mandando, este es el cronograma para salir de la presidencia, este es el nuevo estatuto, así nos vamos a llevar las cosas. Tema de planificación. Planificación y trabajo, agendas de trabajo, la misma agenda en donde está establecida una reunión con los funcionarios de SATRE para evaluar cómo fue el tema de lo de la consultoría. Entonces, cuando vimos la información, nos quedamos bastante desconcertados, porque no sabíamos por qué Fiscalía aceptó esa información como relevante y comprobable para el cometimiento de un delito, lo cual no fue así. Luego, después entregó un teléfono en donde había chats, inclusive estaba Llanes con su abogado y después con su abogada, creo que no, pero con su primer abogado, y después estaba también Fernando Alvarado. Entonces, eran conversaciones entre clientes y procesados que no podrían ser utilizados dentro de un juicio penal. Y además, después, otra vez los correos, hicimos las materializaciones y todo, y no encontramos absolutamente nada. Entonces, nos quedamos con la vicisitud de que la información que iba a entregar, que era relevante y comprobable para el cometimiento de un presunto delito, no existía. Entonces, dijimos, chuta, no. Después pide el testimonio anticipado y a través de Cámara de Hesel. La Cámara de Hesel, como ustedes saben, es algo más o menos así. Está ahí un psicólogo, no están las partes. Y el tema de la Cámara de Hesel es evitar una revictimización. En este caso, Llanes no es una víctima. Llanes es un procesado. Él es un procesado tal como Fernando Alvarado, como lo fue Javier Lemos en un momento. Es un procesado, no tiene nada que ver con víctima. Sin embargo, de eso, Fiscalía argumentó que era necesario porque estaba dentro del programa de víctimas y testigos y así fue el testimonio anticipado. En el testimonio anticipado, Pablo Llanes, si recuerdo bien, del tema Satre y del tema Javier Lemos dijo que los funcionarios administrativos hicieron absolutamente todo correcto, que se debió pagar porque era una obligación que se tenía. Es decir, dijo la verdad. Y con el tema de Erika y Gota Azul, pues lógicamente, él estableció otro tipo de circunstancias. Yo nada de lo que haya podido haber dicho Llanes lo considero como una inculpación o realmente una información que diga que aquí se cometió un delito. Tener o haberle dado una oficina a un contratista para que haga su trabajo, yo no sé si sea un tema delito. Hablamos del caso de Carlos Bravo. De que él tenía una oficina en la planta baja del edificio de Medios Públicos. Acordémonos que eso fue incluso lo que dijo el señor Llanes, no solo en el testimonio anticipado, sino antes a la prensa. Que tenía una oficina y que él tomaba las decisiones con Alvarado. No está en mi criterio poder juzgar si es que eso fue así o no, pero cualquier cosa puede ser, pero eso no es especulado. ¿Cómo así? ¿Cómo va a ser especulado? El especulado es la disposición arbitraria de fondos públicos, del abuso. Esa es la actividad especulada. Exacto. Y tener una oficina ahí puede ser cualquier cosa menos especulada. Si hay un incumplimiento de contrato, me parece a mí que hay los mecanismos que prevén los mismos contratos. Lo lógico. Y acordémonos que, y lo vuelvo a decir, yo no soy abogado. Y además hay una separación de los temas penales de los temas administrativos. Debería haber, y estaba completamente claro, pero nos damos cuenta que no es así. Como les digo, yo no soy abogado de Carlos Bravo, tiene un excelente abogado que está llevando su defensa. Pero no es que un contratista dice, bueno, me voy a instalar aquí en la SECOM y vengo y todo. Hay un contrato por medio. Hay informes de administradores de contrato. Hay productos entregados. Que los productos sean políticamente no importantes ahora o si importantes. Pero esa no es la materia, digamos. Nada. Absolutamente. Yo lo sostuve inicialmente. Entonces, eso tiene, él tiene absolutamente todo. Un acta de entrega, recepción a conformidad. O sea, si es que quisimos ver un abuso o un peculado, vamos a las cuentas, como fueron a las cuentas, ¿no? Existe un informe que fue, yo digo, sustancial en esta investigación, que era el reporte de actividades relacionadas. Es decir, entre Alvarado, Llanes, Pacheco, Lemos, absolutamente todos. En donde en ese se da, uno cuenta clarito de cómo ha sido la, el movimiento, digamos, de cada uno. Cuando Fernando López estaba en la SECOM, estaba en la SECOM. Cuando se fue después, fue al Ministerio de Turismo. Estuvieron algunos en el Ministerio de Turismo. Pero en ese relacionamiento no existe un solo depósito. De uno a otro para que se justifique un peculado. O que haya salido una información, un video, un audio, en donde dice, bueno, ya te están pasando la plata a lo que quedamos o alguna cosa. Entonces, eso fue determinante para que la fiscalía, ya bajo la tutela de la doctora Ruth Palacios, de forma responsable. Porque acordémonos que esto es un tema tan político que a ella no le convenía en este momento un abstentivo. Pero se paró tan bien la doctora Ruth Palacios y la doctora Paola Gallardo, que fue la que reemplazó a Jessica Córdoba. Porque ella está aspirando a ser fiscal. Lógico, yo me pongo en el papel de ella y digo, bueno, si yo quiero ser fiscal, lanzarme un abstentivo en un tema tan mediático, tal vez no me conviene. Pero primó la razón, primó la hegemonía de la ley, de los resultados de la investigación. Y en ese momento fue cuando ella emitió este dictamen. Ahora, lo que usted acaba de decir, doctores, es preocupante. Porque dice, a ver, políticamente, pero esto se trata de... De justicia. De justicia. O sea, políticamente puede ser que a ella le convenía. Pero, ¿y dónde quedan las pruebas? ¿O la falta de pruebas? ¿Y dónde queda la verdadera administración de justicia desapegada de la política? Porque se supone que estamos tratando de despolitizar la justicia. Y lo que se ha hecho es en esta cacería de brujas en la que estamos, en la que tienen que caer, las pruebas que van a caer, porque tampoco podemos decir, todo estuvo bien, no pasó nada. No, tendrán que caer, las pruebas que van a caer. Pero las que realmente tengan una responsabilidad. No porque en esta cacería de brujas, todos los que trabajaron... Acordémonos que el señor Michelén en un momento dijo, él como juez, porque yo pensaba que era solo secretario de comunicación, pero todavía le ha sido juez. Entonces, en una rueda de prensa dijo que va a requerir que no salgan del país los funcionarios del anterior gobierno. Y él era subsecretario del anterior gobierno. Él pide la contratación de gota azul de Carlos Bravo. Entonces, sí nos parece bastante diferente el discurso, ¿no? Ahora que está, lógicamente, en un espacio de poder. Lo que quiero felicitar es precisamente la responsabilidad con la que el actual fiscal general del Estado y la doctora Paola Gallardo, que fue quien reemplazó a la doctora Jessica Córdoba, hicieron un trabajo tan prolijo que buscaron la verdad. No buscaron en ningún momento un espacio político o de promoción, porque esto no lo es. Y a mí me gustaría, si es que tenemos tal vez medio minuto más, simplemente en la parte respectiva. Por favor. Esto con relación a Javier Lemos. Respecto al convenio de pago, esto es el dictamen absentivo, ¿no? Respecto al convenio de pago con la empresa Satré de las investigaciones realizadas por fiscalía, se ha demostrado que la participación del economista Javier Lemos Cordero, coordinador administrativo en el convenio de pago entre Secom y la empresa Satré, al suscribir dicho acto, no contraviene el ordenamiento jurídico, así como no se ha podido identificar vínculo alguno con la empresa antes mencionada, ya que sus actuaciones se encaminaron al cumplimiento de la obligación contraída por el Estado, más aún dando cumplimiento de esta forma a lo estipulado en la Constitución de la República. O sea, es decir, que no solo no es culpable, sino que realmente siempre hizo lo que tenía que hacer conforme a la ley. A mí, con base a lo que usted acaba de ver, yo insisto, me parece una barbaridad lo que ocurrió hace dos meses y un poquito más, cómo se mediatizó el tema y resulta que hoy tenemos dictamen abstentivo contra varias personas. En fin, estamos expectantes de lo que resuelve la justicia en este caso, pero digamos, y lo hemos dicho varias veces con Tertulio, nosotros no somos ni jueces ni fiscales para declarar culpables o inocentes a nadie, pero sí desde esta tribuna periodística analizar los temas y opinar, y mi opinión, al menos en este caso, fue que creo yo que fue un exceso la decisión inicial de disponer a prisión y resulta que ahora tenemos delitamen abstentivo. Es un tema muy, muy complejo. Pero lo atacaron por eso también. Así mismo es esto. Lo atacaron igual. Lo que pasa es que hay gente que defiende la libertad de expresión, pero que la libertad de expresión de otros termina incomodándoles. ¿Cuántas veces pedimos una? Para aclarar el tema, porque si ella estaba, voy a decir, si esta persona, si esta persona estaba tal vez un poco distraída de la realidad de los hechos, denos la tribuna para explicarle. No necesito salir al aire, necesito mandarle algo. Es que es el problema de lo que hablábamos hace un momento. Hay gente que quiere justicia y hay otra que quiere venganza. Exactamente. Tenemos que ubicarnos. Los medios de comunicación están a mi criterio para informar, para formar una opinión dentro de un... También para opinar, pero esa opinión tiene que ser sustentada, analizada, meditar y responsable. Exacto. No acusar ni juzgar. Nosotros al menos tenemos mucha claridad en eso. Gracias, doctor. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Muy gentiles. Doctor Carlos Soria, quien patrocina la defensa de Javier Lemos, exfuncionario de la SECON, que en este momento se está beneficiando de un dictamen abstentivo de la Fiscalía en el caso de la Secretaría Nacional de Comunicación, 7 con 37.